Es muy lindo que se haga esto los días sábados, que la gente pueda acceder a muchos servicios que le brinda la municipalidad y también el gobierno de la provincia. Y bueno, no son solamente el barrio Pablo Salabio, ven de Calabrín y Ortiz, de San Remo, de Don Santiago y de distintos barrios, hasta de la zona oeste alta. Así que está muy bueno y que podamos potenciarlo, mejorarlo, porque hay mucha gente que puede venir a hacer sus trámites acá un día sábado, que tienen la posibilidad de no tener que ir a trabajar y poder hacer esos trámites que muchas veces no pueden hacerlos. Un abrazo grande, fraterno a todos los papás en su día. Y bueno, que pasen un lindo día, que disfruten de su familia, de sus hijos, que disfruten de los abuelos, también de los papás grandes, que por lo menos ese día los hijos se acuerden y vayan a visitarlos si es que están solos o no los ven hace mucho tiempo. Para mí es fundamental. Estuve el placer de poder saludarlos a nuestro gobernador. Fue el decirle primeramente feliz día del padre, porque mañana es un día muy importante para los que los tenemos y para los que no, es el día importante. Y a la vez le dije que para mí es un placer tenerlo como gobernador. Para mí es un orgullo que él sea mi gobernador, porque lo elegimos, porque muchos salteños vemos lo que él hace. Así que eso es feliz día del padre y muchas gracias por ser nuestro gobernador.